Gracias, Eugenia, y gracias a todos y a todas las que estáis aquí. Esto de hacer charlas de forma digital sigue siendo raro y para mí es extra raro además hacerla en castellano porque a pesar de haber nacido en España, en Barcelona, ya he perdido la práctica. Así que pido disculpas de antemano si digo alguna barbaridad. En fin, haré lo posible por ver a las raíces y respetar el idioma. Mi plan para esta charla de hoy es básicamente discutir algunos estudios recientes en los que intentamos medir exposición a información política en la red. Y en concreto voy a presentar evidencia empírica que respalda cuatro afirmaciones. La primera es que las dietas de noticias se están diversificando y lo que eso significa es que las personas que se conectan a la red para obtener noticias consumen más fuentes, no menos, y esta tendencia se debe fundamentalmente al aumento en el acceso móvil. La segunda afirmación es que la autoselección ideológica explica solo un pequeño porcentaje de la coexposición a noticias. En otras palabras, las fuentes de noticias que conseguimos en la red no están necesariamente alineadas con nuestro sesgo ideológico. La tercera afirmación es que la gran mayoría de los usuarios en la red no consumen ningún tipo de noticias, lo que sugiere que existe una división entre ciudadanos informados y quienes prefieren editar este tipo de contenido informativo. Y esta es, en mi opinión, una división mucho más importante que las divisiones ideológicas sobre las que la literatura está prestando mucha atención. Y el último mensaje que voy a dar es que la exposición a noticias en la red cambia sustancialmente en función del canal que uno utiliza para acceder a esas noticias. Y lo que eso significa es que las tecnologías digitales están creando diferentes ecosistemas informativos en términos de noticias predominantes con implicaciones que aún no comprendemos completamente. Entonces, la motivación detrás de este trabajo es doble. Por un lado, esta investigación responde a las muchas teorías, pero también especulaciones que se han hecho acerca del impacto que las nuevas tecnologías tienen en la comunicación política y en el proceso democrático. El principio normativo detrás de esta literatura es que una ciudadanía democrática requiere el acceso a noticias diversas. La cuestión de si las tecnologías digitales reducen o amplían las dietas informativas de los ciudadanos está en el centro de muchos debates académicos y públicos que estamos intentando, que estamos intentando engage, digamos, aportar evidencia. Es un debate al que intentamos aportar evidencia con esta investigación. Diría que esta conversación en el entorno académico comenzó alrededor de 1995 cuando Nicolás Negroponte de MIT habló sobre cómo un periódico ficticio, The Daily Me, podría adaptar su contenido a las preferencias individuales de los lectores. Por aquel entonces, la historia de lo que las tecnologías podían hacer por nosotros era una historia optimista, pero como sabéis, esta percepción cambió rápidamente y pronto tuvimos académicos como Sandstein, que ha estado publicando el mismo libro básicamente cada pocos años, con diferentes portadas y títulos ligeramente distintos, pero esencialmente con la misma advertencia sobre cómo la fragmentación mediática promulgada por las nuevas tecnologías está erosionando los cimientos de nuestras democracias. Y bueno, luego también hay practicantes como Pariser, que se hizo famoso con su argumento de las burbujas de filtro y con una advertencia sobre cómo estar encerrados en burbujas de personas de ideas afines a las nuestras atrofian nuestro pensamiento crítico. Estos son algunos de los debates académicos. Por otro lado, esta investigación también tiene como objetivo abordar algunas de las preocupaciones más amplias sobre cómo las plataformas de redes sociales están mediando el proceso político. Entonces, como también sabréis, los medios de comunicación se hacen eco con frecuencia de cómo las redes sociales están facilitando la interferencia extranjera en elecciones democráticas, fomentando la difusión de desinformación, o sobre cómo estas redes permiten que los robots y los trolls alimenten el conflicto político. Y bueno, en su mayor parte yo diría que muchas de estas afirmaciones no han sido respaldadas por evidencia empírica sólida, pero son lo suficientemente serias como para merecer toda nuestra atención. Entonces, nuestra posición aquí es si vamos a comenzar a hablar sobre cómo mitigar estos problemas o cómo regular las redes sociales y otras tecnologías, otras compañías tecnológicas, la idea es poder tener estas conversaciones en base a la mejor evidencia empírica disponible. Y es aquí donde la investigación puede hacer una contribución importante. De manera más general, este trabajo intenta comprender las consecuencias de haber pasado de la era del broadcasting a cuando el número de fuentes de noticias era limitado y la mayoría de los ciudadanos estaban expuestos a la misma información, a la era actual de comunicación en red, que se caracteriza por una larga cola de opciones de medios y por una creciente fragmentación en la oferta de noticias. Y bueno, como ya he mencionado, hay varias teorías que sugieren que esta multiplicación en las fuentes disponibles conduce a la fragmentación de audiencias, a la segregación ideológica y a fenómenos de cámaras de eco. Y bueno, los resultados que voy a discutir hoy básicamente contradicen muchas de estas afirmaciones. Y como este tipo de charlas no me permiten entrar a detalle, especialmente sobre los datos o la metodología, para quienes estéis interesados podéis encontrar los artículos en la red. El primero fue publicado hace unos pocos días y el segundo aún está en fase de evaluación, así que si tenéis comentarios serán más que bienvenidos. Vale, de forma súper breve, el problema de investigación que nos ocupa en este trabajo se reduce a dos piezas clave. Por un lado está la cuestión de la exposición a información y por otro lado está la cuestión de los efectos que esta exposición tiene en el comportamiento individual y colectivo. Entonces, los argumentos que se hacen en la literatura y en la prensa sostienen que si la exposición está impulsada por la autoselección, es decir, si las personas eligen leer solo fuentes con las que ya están de acuerdo, el riesgo es que esta exposición va a reforzar o exacerbar la polarización. Si el contenido al que estamos expuestos está manipulado, por ejemplo, por trolls rusos, el temor es que esto agravará el conflicto político. Y si la exposición al contenido se determina algorítmicamente, por ejemplo, a través de recomendaciones diseñadas para mantener a los usuarios en una plataforma el mayor tiempo posible, incluso si esto es en detrimento de proporcionar contenido de calidad, entonces el temor es que esto pueda conducir a lo que los anglosajones llaman rabbit hole dynamics o agujeros de radicalización, madrigueras de radicalización. Entonces, fundamentar todos estos temores requiere evidencia y tomar las medidas correctas tanto de la exposición como de los efectos es de todo menos fácil. La mayoría de las historias periodísticas que se han contado acerca de estos fenómenos están basadas en anécdotas o en el relato de casos que ilustran perfectamente el argumento, pero nuestra idea es que necesitamos una imagen más genérica y amplia que nos permita determinar cuán prevalentes son estas dinámicas. Entonces, afortunadamente, no todo es malo, afortunadamente hoy en día es mucho más fácil analizar la exposición a contenido mediático porque cada vez que usamos tecnologías dejamos un rastro digital. Y entonces el enfoque que adoptamos en este trabajo es analizar estos rastros o, en otras palabras, analizar lo que los usuarios hacen cuando usan estas tecnologías y analizar la información que consumen cuando se conectan. Vale, pues los tres estudios que discutiré, dos con mayor profundidad, tercer estudio de forma más breve, tienen como objetivo común abordar el problema de medir la exposición a contenido. No voy a decir mucho sobre la parte de los efectos, especialmente sobre los efectos en el comportamiento más allá de lo que podemos observar en la red, en parte porque no tenemos datos y en parte porque requeriría un diseño de investigación completamente distinto. Pero quiero dejar claro que todo lo que voy a decir hoy afecta a la parte de la ecuación que refiere a la exposición a información. No tenemos demasiada información sobre los efectos de esa exposición. Pero bueno, el primer estudio aborda la cuestión de la exposición mediante el análisis de patrones de navegación en la web en un panel representativo de la población en Estados Unidos. El segundo estudio analiza datos de Twitter en combinación con patrones de navegación en la web en torno a dos eventos políticos contenciosos, las protestas de los chalecos amarillos en Francia y el referéndum catalán por la independencia en España. Y el objetivo de este estudio es determinar si la actividad de los bots, de estas cuentas automatizadas que existen en redes sociales como Twitter, si la actividad de estos bots generó distorsiones en la información que circulaba en las redes sociales a medida que estos eventos se iban desencadenando. Y el tercer estudio, sobre el que voy a decir algo menos porque es más preliminar, no tenemos paper todavía, el tercer estudio intenta determinar los efectos que los algoritmos tienen en la exposición a información. Y aquí, de nuevo, analizamos datos de navegación en la web para un panel representativo de la población en Estados Unidos, pero prestamos especial atención a dinámicas de exposición a información en YouTube. Entonces, vale, voy a empezar con el primer estudio, que es el estudio en el que sometemos a análisis la suposición de que la exposición a noticias se está fragmentando cada vez más porque los usuarios eligen consumir solo las fuentes con las que están de acuerdo, en línea con esta idea del Daily Me o la idea de las burbujas de filtro. Y solo para anticiparos los resultados, bueno, nuestro mensaje principal es que la coexposición a fuentes diversas va en aumento, lo cual desmitifica estas afirmaciones previas que se han hecho acerca de las burbujas de filtro, pero también identificamos lo que creemos que es un problema más importante y es que la mayoría de personas en la red, la mayoría de usuarios de estas tecnologías optan por no consumir ningún tipo de noticias. Y desde nuestro punto de vista, esta es una división que es quizá más importante que la que refiere a divisiones ideológicas. La forma en la que abordamos la cuestión de medir la coexposición a fuentes es mediante el uso de análisis de redes. Entonces, básicamente, tenemos información del comportamiento de navegación de las personas que van a la web y con esta información podemos rastrear qué sitios, qué dominios de noticias visitan. Y con esta información podemos construir redes de audiencia en las que los nodos son dominios de noticias, por ejemplo, de newyorktimes.com, cnn.com, Breitbart, y las conexiones mapean la cuota de audiencia que está coexpuesta a estas fuentes. Entonces, por ejemplo, si miráis los triángulos amarillos en la parte superior de esta imagen, bueno, esta red correspondería a un escenario en el que las personas se autoseleccionan en dos grupos que están desconectados. Lo que esto significa es que estos dos grupos de fuentes de noticias no comparten audiencia. Y en este escenario hipotético, estos dos grupos podrían corresponder a fuentes alineadas con la derecha política o la izquierda política. La pregunta que queríamos responder es si las redes empíricas, las redes que observamos con nuestros datos, surgen con esta estructura. Bueno, y para esta investigación, como he anticipado ya, nos basamos en dos paneles, en dos conjuntos de datos diferentes. Y esencialmente, estos son dos grandes paneles que nos dan información sobre, uno, lo que hacen los usuarios de la web cuando se conectan. Y dos, tenemos información también de su afiliación partidista. Y esta es información que declaran mediante preguntas de encuesta sobre si son demócratas o republicanos o conservadores o liberales. Lo que hacemos con estos datos es construir las redes de audiencia que he mencionado antes. Y de nuevo, los dos de estas redes son medios de comunicación y los enlaces miden el solapamiento de audiencia entre estos medios de comunicación. Construimos estas redes mensualmente durante un periodo de cinco años y luego calculamos su densidad, que es una estadística muy básica cuando haces análisis de redes, que nos da la proporción de enlaces que existen en la red, proporciona todos los enlaces que podrían existir dado el tamaño de la red. Entonces, lo que tenéis en pantalla son algunos ejemplos de cómo funciona esta medida. En una red vacía, donde no hay un solapamiento de audiencias, la densidad sería cero. Y en una red completa, donde todos los medios de comunicación comparten alguna audiencia, la densidad sería uno. Entonces, como ya he mencionado, construimos estas redes mensualmente, calculamos y calculamos su densidad. Entonces, si miráis al panel C en esta visualización y seguís la línea verde, lo que esto nos indica es que las redes se vuelven cada vez más densas con el tiempo, lo que significa que las personas están consumiendo noticias de manera más amplia, es decir, consultando un mayor número de fuentes. Y esta tendencia, y eso es algo significativo para nosotros, esta tendencia solo es aparente cuando incorporamos en las estimaciones el acceso móvil. Y menciono esto porque es muy complicado medir lo que hacen las personas cuando están en sus dispositivos móviles. Y esta es la razón por la que gran parte de investigaciones previas se han basado en datos recopilados mediante la instalación de software en ordenadores, en computadoras fijas, desktops. Y la razón es básicamente porque es más conveniente y es más fácil recopilar datos así. Entonces, lo que encontramos con estos datos es que si usáramos solamente este tipo de actividad, llegaríamos a la conclusión opuesta. Y esto es lo que la línea María nos indica. Lo que la línea María indica es que la densidad de estas redes no cambia mucho y de hecho hay cierta tendencia decreciente. Por lo tanto, encontramos evidencia clara de que el acceso móvil ha diversificado las dietas de noticias, de quienes consumen noticias en la red, que no es la mayoría. Y esto es lo opuesto a lo que sugiere la idea de la burbuja del filtro. Un elemento clave de estas redes que estamos analizando es que son redes ponderadas. Y esto significa que los enlaces, las conexiones, tienen pesos. Los enlaces no son binarios. Tienen un número asociado que básicamente nos indica la magnitud del solapamiento. Cuán fuerte es el solapamiento entre las audiencias de fuentes de comunicación. El panel B en esta figura muestra la distribución del peso de los enlaces y como podéis ver, hay una gran variación en la magnitud del solapamiento. Y precisamente porque tenemos esta heterogeneidad en el peso de estas conexiones, decidimos aplicar dos técnicas de filtrado diferentes para eliminar los enlaces más débiles en las redes para ver básicamente si los patrones que observamos de densidad creciente se mantienen. Y esto es lo que mostramos en los paneles C y D. Entonces, esencialmente, lo que mostramos aquí es que los resultados son sólidos incluso cuando aplicamos umbrales estadísticos diseñados para eliminar las conexiones más débiles o conexiones que no son estadísticamente significativas en estas redes de solapamiento de audiencias. Entonces, lo que concluimos aquí es que la evidencia es muy clara, la tendencia de aumento en la coexposición de fuentes de noticias, es decir, la diversificación de las dietas informativas es una tendencia robusta, que además solo podemos observar si incorporamos en nuestras estimaciones el acceso móvil. Bueno, además de estas redes construidas sobre la base del comportamiento de navegación en la web, en base a lo que la gente hace cuando se conecta, también tenemos información sobre el posicionamiento ideológico de los panelistas. Y en particular conocemos su autoubicación en la escala de identificación de partidos, esto sería demócrata versus republicano, y en la escala de perspectiva política liberal-conservador. Pues usando esta información, asignamos valores ideológicos a los medios de comunicación utilizando una medida que se ha utilizado en trabajos anteriores, que es la medida de favorabilidad. Y esencialmente esta medida es igual a 1 cuando un dominio de noticias es visitado exclusivamente por republicanos o conservadores, es menos 1 cuando un sitio de noticias es visitado exclusivamente por demócratas o liberales, y es 0 si republicanos y demócratas tienen la misma probabilidad de visitar el dominio. Lo que tenéis en pantalla son las distribuciones de estos puntuajes para todos los medios de comunicación que consideramos que son aproximadamente 430. La limitación de esta lista de medios de comunicación viene dada básicamente por el alcance de audiencias de estos medios de comunicación. Necesitas un alcance mínimo para que estos paneles contengan información sobre el comportamiento de las audiencias. Entonces, básicamente es una distribución muy sesgada en la que unos pocos medios de comunicación tienen muchísima audiencia y la mayor parte de los medios de comunicación tienen una audiencia muy reducida. Y esta es la larga cola a la que me refería antes cuando hablaba de esta transición de la era del broadcasting a la era de comunicación en red. Bueno, básicamente, con esta información ahora tenemos dos matrices. Por un lado, tenemos la red de superposición de audiencias, de solapamiento de audiencias, y por otro lado, tenemos matrices que miden la distancia de estos medios de comunicación en la escala ideológica. Y la pregunta es, si la hipótesis de exposición selectiva es correcta, si los usuarios consumen fuentes de noticias que se alinean con sus inclinaciones ideológicas, estas dos matrices estarán significativamente correlacionadas. Y esto es lo que probamos aquí. Los puntos rojos en esta figura son los coeficientes de correlación entre estas dos matrices. Los diagramas de caja son permutaciones aleatorias que usamos para evaluar la significancia estadística de las correlaciones. Y, bueno, están basadas básicamente en la permutación de estas matrices. Y lo que esto nos dice es que hay cierta evidencia de autoselección. Es decir, la correlación es negativa, lo cual significa que cuanto mayor la distancia ideológica entre dos fuentes de comunicación, menor será el solapamiento de audiencias. Entonces, lo que mostramos aquí es que hay cierta evidencia de autoselección y este hallazgo es, este resultado es sólido en diferentes operacionalizaciones de la red. Pero si miramos los números con un poco más de atención, los análisis también nos dicen que incluso cuando se tiene en cuenta la alineación ideológica todavía hay mucha estructura inexplicada en estas matrices, en estas redes de coexposición. En otras palabras, la similitud ideológica está lejos de ser el principal factor explicativo de la exposición a las noticias, especialmente cuando analizamos la red en la que solamente preservamos las condiciones más fuertes, las condiciones donde el solapamiento es mayor. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Por un lado, encontramos evidencia de que la exposición selectiva es significativa a lo largo del tiempo, pero también encontramos que las personas que consumen noticias en la red consumen de una gama más amplia de fuentes. No se están restringiendo estas dietas informativas. Sin embargo, también encontramos que la mayoría de los usuarios en línea no consumen noticias. El medio de comunicación que tiene mayor alcance tiene un alcance del 43% de la población online. Este porcentaje varía en el tiempo, pero más o menos está alrededor del 40%. Y esto es lo que nos lleva a pensar que esto apunta a una forma mucho más profunda de exposición selectiva y una creciente desigualdad entre quienes consumen noticias y quienes no están interesados y no consumen ningún tipo de noticias. Y esto crea la pregunta de si este grupo de personas que optan por no recibir noticias, que no son proactivos a la hora de estar informados, son más vulnerables a la manipulación de información en otros lugares como las redes sociales. De nuevo, los datos que analizamos en este proyecto son datos en los que rastrean el comportamiento de los usuarios en la red. No tenemos datos acerca de lo que está pasando dentro de plataformas como Facebook o Twitter. Y es muy probable que la mayoría de usuarios que no están proactivamente accediendo a noticias en la web tengan exposición a noticias en plataformas como Facebook y como no tienen nada con la información alternativa con la que contrastar las noticias que ven en el feed de Facebook o de Twitter, es más probable que sean más vulnerables a campañas de manipulación informativa. Entonces, esta pregunta me lleva al segundo estudio, que es el estudio en el que analizamos la circulación de noticias en las redes sociales durante eventos políticos contenciosos en Francia y en España. Y lo que encontramos aquí es, por un lado, que los medios tradicionales siguen siendo las principales fuentes de noticias, pero también encontramos evidencia de que los bots o las cuentas automatizadas están creando una cantidad desproporcionada de contenido. Entonces, para dar un poco de contexto, en este estudio prestamos atención al movimiento de los chalecos amarillos que estalló en Francia a fines del 2018 para exigir justicia económica y también prestamos atención al referéndum catalán por la independencia de España que tuvo lugar en octubre de 2017. Estos dos eventos fueron ampliamente cubiertos por los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Yo creo que esta fue la única vez que vi a Cataluña en los titulares del New York Times. Pero también generaron grandes volúmenes de actividad en las redes sociales y Twitter fue una de las primeras plataformas en canalizar las noticias que surgían de acciones callejeras y de enfrentamientos con la policía. Hay varias fuentes periodísticas, o sea, digamos, las historias que surgieron en la prensa, muchas de esas historias sugerían que Twitter ayudó a fomentar disputas políticas al permitir que los bots, estas cuentas automatizadas, exacerbaran en el conflicto. Entonces, lo que hacemos en este estudio es intentar analizar un poco más el rol que estas cuentas automatizadas jugaron durante estos eventos y en particular lo que hacemos es comparar la atención que estas cuentas automatizadas recibieron durante estos eventos de intensa movilización política con la visibilidad de las cuentas de los principales medios de comunicación y en particular queremos determinar si hubo una discrepancia en el alcance de las fuentes de noticias según el canal de análisis es decir ¿quiénes fueron las fuentes de noticias más prominentes en Twitter? ¿quiénes fueron las fuentes de noticias más prominentes en la web? Hay discrepancia y si existe una discrepancia queremos determinar si la actividad de los bots ayuda a explicar esta discrepancia por ejemplo los bots podrían estar retuiteando fuentes que de otro modo serían periféricas en la web entonces para resumir básicamente hay dos objetivos que pretendemos abordar con esta investigación el primero es identificar las principales fuentes de noticias que se consumieron mientras ocurrían estos eventos y el segundo objetivo es poder determinar si hay evidencia de manipulación de información vale pues recopilamos los datos que analizamos de Twitter utilizando su API y utilizamos técnicas de detección de bots de cuentas automatizadas para identificar esas cuentas en el artículo damos más detalles sobre las técnicas de clasificación que usamos para identificar estos robots esencialmente nos basamos en características que estudios recientes han demostrado que producen la mejor precisión en esta tarea de clasificación y si hay alguno de vosotros que está interesado en el apéndice del artículo discutimos como bueno discutimos la performance de diversos modelos a la hora de clasificar estas cuentas además de esta clasificación automatizada también usamos la función cuenta verificada que Twitter utiliza es este simbolito azul que algunas cuentas en Twitter tienen y que básicamente identifican cuentas que la plataforma reconoce como de interés público las cuentas que exhiben un comportamiento similar a robots es decir las cuentas que están clasificadas según nuestra nuestra metodología como cuenta automatizada pero que también son verificadas por la plataforma incluyen organizaciones de noticias periodistas figuras públicas y esta es una categoría que etiquetamos con la abreviatura medios entonces lo que tenéis en esta figura es un resumen de los diferentes tipos de usuarios que tenemos en nuestros datos en ambos casos encontramos que hay una solo una pequeña fracción de todas las cuentas menos del 1% que cae en la categoría de medios aproximadamente 4 de cada 10 cuentas están clasificadas como robots no verificados y aproximadamente 6 de cada 10 cuentas están clasificadas como cuentas humanas además de estos datos de Twitter también analizamos datos de seguimiento en la web similares a los que ya he discutido en el primer estudio pero bueno en este caso los paneles son representativos de las poblaciones en Francia y en España respectivamente entonces lo que hacemos es analizar el alcance de la audiencia de las fuentes de noticias en la web que es lo que hacíamos en el estudio anterior esta es una medida de alcance de mercado que estima la fracción de la población de cada país que accede a estos sitios de noticias durante el tiempo en el que se llevaron en el que tuvieron lugar estas movilizaciones entonces esta figura que tenéis aquí resume la distribución del alcance para los dos países y en Francia por ejemplo el consumo de noticias está mucho más concentrado que en España solo el 5% de todos los sitios de noticias tienen un alcance de audiencia del 13% o mayor hasta un máximo del 41% lo cual significa que nuevamente menos de la mitad de la población en línea en Francia consume noticias en la red en cualquier caso los sitios de noticias en la parte superior de estas distribuciones son las principales fuentes de noticias de información en línea durante las movilizaciones y la pregunta de nuevo la pregunta que intentamos responder aquí es si estas fuentes también fueron prominentes en la transmisión de información en Twitter y de no ser así queremos identificar que fuentes actuaron como el principal punto de entrada a las noticias de las redes sociales bueno esta figura nos da una primera respuesta a esta pregunta y lo que nos dicen estos scatter plots es que hay una discrepancia en la visibilidad de las fuentes de noticias entre canales la asociación es débil lo cual significa que las fuentes de noticias más visitadas en la web no fueron las más prominentes en la corriente de Twitter que cubría estas movilizaciones y esto nos plantea la pregunta ¿son los bots responsables de esta discrepancia? esta es la pregunta que esta figura pretende responder lo que hacemos aquí es analizar si la diferencia en las clasificaciones de visibilidad se correlaciona con la cantidad de bots que retuitean estas fuentes en términos de red básicamente lo que hacemos aquí es en el eje vertical tenemos la diferencia de ranking de estas fuentes de noticias según si usamos la web o Twitter y lo que tenemos en el eje horizontal es el número de robots que están presentes en el vecindario de red de estas fuentes es decir miramos a quién está retuiteando estas fuentes y contamos cuántos bots existen en esos vecindarios de red entonces estas figuras parecen sugerir que hay una cierta correlación moderada pero esta correlación desaparece una vez que tenemos en cuenta la actividad humana es decir cuando usamos no el número de robots que están presentes en la red de retuiteos sino si en lugar de utilizar el número de robots lo que hacemos es utilizar la fracción de robots en el vecindario lo cual tiene en cuenta también la actividad humana la correlación desaparece si modelamos los factores que explican la cantidad de retuits que reciben las cuentas de Twitter controlando por estructura de red por el contenido de los mensajes y por un montón de otras cosas encontramos que los mensajes publicados por cuentas de medios legítimos o de medios verificados recibieron más retuits que los mensajes publicados por bots que es la categoría base pero también encontramos que los mensajes publicados por cuentas humanas recibieron menos difusión bueno entonces en resumen ¿qué podemos inferir de todo esto? la primera conclusión es que las redes sociales crean un panorama muy diferente en el que obtener noticias en comparación con la web Twitter tiene muchas más fuentes verificadas que se amplifican con una combinación de actividad de bot y de esfuerzo humano las cuentas de los medios de comunicación siguen siendo los puntos de referencia más visibles en la cobertura de las movilizaciones pero también encontramos que el número de cuentas de medios es una minoría muy pequeña menos del 1% de todas las cuentas que analizamos y esto significa que en términos agregados estas cuentas solo generaron una pequeña fracción de todos los mensajes que se publicaron para cubrir estas movilizaciones y eso significa que atrayeron solamente una pequeña fracción de todos los retuits y los bots no verificados en virtud de ser más numerosos generaron más contenido e interactuaron con más humanos que estas cuentas mediáticas la pregunta a la que no podemos dar respuesta con esta investigación y esto es algo a lo que me refería antes es si estas interacciones tuvieron algún efecto en las opiniones y en las actitudes de los usuarios esto implicaría unir el tipo de datos que estamos analizando aquí que son básicamente observacionales con preguntas de encuesta en la que haríamos un seguimiento a los usuarios de Twitter que estuvieron expuestos a actividad de bot para intentar traquear si estas interacciones con bots no verificados cambiaron de algún modo su actitud su comportamiento o sus creencias nosotros no hemos hecho este tipo de investigación porque no tenemos estos datos pero en base a investigaciones previas parece que la tendencia es a que es muy difícil encontrar efectos de ningún tipo por un lado encontramos evidencia clara de que la actividad generada por bots no verificados es actividad desde un punto de vista del volumen prominente pero es difícil encontrar evidencia de que este volumen de actividad tiene efectos concretos en el comportamiento o en las opiniones de los usuarios que se ven expuestos a ese contenido y voy a hablar muy brevemente del tercer estudio que como he dicho antes está todavía en fase de desarrollo no tenemos ningún artículo escrito todavía pero este es el estudio en el que intentamos analizar exposición a contenido político en YouTube y en particular intentamos testear la hipótesis de que YouTube está fomentando la radicalización a través de sus algoritmos de recomendación simplemente mapear cuán prevalente es el contenido radical en YouTube es una tarea complicada porque no hay un censo centralizado de cuentas o canales en YouTube que uno clasificaría como radical es difícil medir la exposición a este contenido y en este proyecto encontramos una serie de datos que nos permiten analizar la exposición a este contenido y quizá incluso testear estos efectos a los que me refería antes voy a dar un poco de contexto primero luego voy a hablar de los datos la hipótesis de la radicalización ha sido objeto de muchos titulares de nuevo en la prensa en parte responden a cierto pánico mediático pero también al creciente protagonismo que plataformas como YouTube están teniendo en procesos políticos los investigadores que analizan la presencia de la derecha reaccionaria en YouTube han identificado una red de personas influyentes que afirman proporcionar una fuente de información alternativa a los medios tradicionales hay una serie de investigaciones etnográficas que identifican esta red de fuentes alternativas y esta es básicamente nuestra fuente principal a la hora de identificar canales en YouTube que se pueden clasificar como radicales o de la derecha alternativa los datos que utilizamos en este estudio son similares a los que utilizamos en los otros estudios pero provienen de una fuente distinta en este caso tenemos un panel que desagrega los datos a nivel de URL de dirección en la web los dos estudios anteriores se basan en comportamiento de audiencias agregado a nivel de top level domain the newyorktimes.com no tenemos información desagregada para específicas páginas dentro de estos medios de comunicación en este caso tenemos información observacional a nivel de URL a nivel de dirección y esto nos permite identificar vídeos concretos que estos panelistas han estado viendo en YouTube entonces combinando este panel que nos proporciona Nielsen que es digamos la empresa mediática que compite con Comscore combinando este panel con información recopilada a través del API que YouTube hace disponible hemos identificado alrededor de 7 millones de vídeos en YouTube que estos panelistas han visitado durante un periodo de 3 años entonces como decía antes no tenemos grandes resultados todavía pero sí que quiero mostraros algo que pone en contexto la relevancia de este tipo de dinámicas de radicalización si existen imagina si este rectángulo representa estos 7.4 millones de vídeos a los que acceden nuestros panelistas esta cantidad que es alrededor del 3,5% cae en la categoría de contenido político y todavía una fracción menor de este porcentaje menos del 1% de estos vídeos son publicados por canales radicales aquí tenéis una composición de todos los vídeos que nuestros panelistas visitaron durante estos 3 años la fracción de vídeos políticos es tan pequeña que ni siquiera se puede leer la etiqueta y la fracción de estos vídeos que están clasificados como vídeos publicados por canales radicales es todavía inferior pero con todo y con eso son alrededor de 20.000 vídeos y la idea es poder trackear en el tiempo si los panelistas que accedieron a estos vídeos empezaron a consumirlos con mayor frecuencia en el tiempo pero una de las primeras dificultades con las que nos hemos encontrado en este proyecto es que los números se hacen muy pequeños a pesar de haber empezado con un montón de datos cuando hacemos este zoom en el contenido que nos interesa que es contenido radical de repente los números se vuelven muy pequeños y esto pone problemas a la hora de analizar los datos y el otro problema con el que nos hemos encontrado que realmente es un problema que no podemos resolver es la cuestión de bueno es que quizá los datos se hacen pequeños estos son eventos extremos pero solamente hace falta tener un evento extremo es decir solamente hace falta tener a una persona que haya sido radicalizada por estos vídeos para tener un para bueno pues para tener un 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 mass shooting ¿no? y esto es un poco que no hay no hay big data que sea lo suficientemente grande o para ayudarnos a anticipar este tipo de eventos extremos y es un es un reto intentar modelizar este tipo de eventos extremos con el tipo de datos observacionales que podemos recopilar con estos paneles ya para acabar y para abrir la charla a discusión quiero empezar quiero dar la vuelta quiero digamos recuperar lo que mencioné al principio de esta charla y es esta transición del broadcasting a formas de comunicación en red una de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos hoy no solamente el hecho de que el entorno informativo se haya descentralizado también otro problema fundamental es que la información hoy en día fluye a través de todos estos canales paralelos la web redes sociales televisión que sigue siendo la fuente fundamental de acceso de noticias para la mayor parte de la población radio y no solamente estamos lejos de medir de manera precisa y confiable la exposición a información en cada uno de estos canales sino que estamos aún más lejos de comprender lo que en inglés se dice spillover effects de comprender cómo lo que sucede en una plataforma va a difundirse en otras plataformas alrededor del 25% de la población en Estados Unidos está en Twitter pero el presidente que afortunadamente dejará de ser presidente pronto está en Twitter entonces cada vez que tuitea algo esto tiene repercusiones sobre cómo los periodistas van a cubrir las noticias en otros canales y yo creo que uno de los grandes retos al que nos enfrentamos hoy no solamente es el de medir lo que sucede en cada uno de estos canales sino el de ponerlo todo en un mismo esquema o en un mismo modelo yo creo que una de las prioridades pensando en la investigación que tenemos que hacer en el futuro es intentar integrar todas estas piezas del puzzle para tener una visión más completa de cuál es el entorno informativo en el que vivimos hoy en día y con esto ya acabo así que voy a dejar de compartir mi pantalla y así si hay preguntas podemos dialogar Muchísimas gracias Sandra súper interesante la presentación voy a ir con las preguntas que fueron haciendo a lo largo de la presentación en el chat la primera es sobre la primera investigación y el consumo simultáneo de distintos medios pregunta Toby Murphy y también Silvia Ramírez Helves Fé Merque si solo miden clics o cuánto tiempo están en cada sitio el engagement si es clickbait como dice Silvia o es lectura Buena pregunta tenemos información de las dos cosas tenemos información de no tanto clics sino hay un fresco mínimo de tiempo que tienes que pasar en un dominio para ser contabilizado en estos paneles pero además tenemos información de tiempo en promedio que la gente que ha creado un determinado dominio pasa en ese dominio es uno de los análisis de robustez creo que es un anglicismo sorry que hicimos cuando estábamos intentando publicar el trabajo fue repetir todos los análisis teniendo en cuenta solamente la actividad que involucra pasar un mínimo espacio de tiempo en un dominio es decir no tenemos una buena medida de la calidad del procesamiento de información no sabemos si el hecho de acceder a un dominio es un ciudad que pasa leer la noticia entera o cómo estás procesando la información lo único que se nos ocurrió que podíamos utilizar como un proxy al procesamiento serie de información es el tiempo que uno pasa de una plataforma a la sociedad es que cuanto más tiempo pasas pues más habrás leído más habrás procesado esa información y los resultados realmente no cambian son cualitativamente los mismos incluso cuando eliminamos la actividad que involucra menos tiempo en un dominio pero creo que es otra de las cosas que tenemos que intentar mejorar como medimos exposición yo creo que hoy en día las medidas observacionales mejoran lo que se podía hacer antaño con medidas de encuesta que bueno requerían que cuando le preguntas a una persona acerca de su consumo de noticias asumes que la persona se va a acordar y que va a dar una respuesta y sabemos por ejemplo que bueno que hay mucho ruido en esas mediciones ahora podemos observar la exposición real pero lo que no podemos hacer es medir la calidad del procesamiento de esa información y yo creo que hace falta más imaginación a la hora de intentar diseñar medidas que nos permitan ir más allá de clics o de los minutos que has pasado de una página web en plataformas como Twitter o Facebook puedes medir engagement en forma de comentarios o en forma de sharing content los que usáis Twitter no sé si habréis visto este cambio en el diseño de la plataforma que ahora si intentas hacer un retweet de un enlace a una noticia externa que no has leído si no has hecho click Twitter te pregunta ¿estás seguro? porque no has hecho click y los titulares a veces engañan te aseguro que no quieres leer esto antes de compartirlo y eso me parece interesante pero creo que tenemos que mejorar estas medidas que estamos usando super interesante Federico Weiss pregunta ¿se pueden comparar estos resultados y está hablando del tema de Barcelona y los chalecos amarillos con otros hechos en países no europeos para ver las diferencias culturales y cómo se da todo esto? Absolutamente sí digamos el nivel de abstracción en el que este estudio se desarrolla realmente no entra detalles acerca de por qué surgieron estas movilizaciones lo cual requeriría dar mucha más información de contexto no hacemos ningún tipo de asociación nosotros no el argumento del trabajo no es que Twitter facilitó estas movilizaciones en absoluto fue un instrumento de comunicación y de difusión de información realmente no entramos a explicar por qué surgieron estas movilizaciones o entonces lo que nos interesaba era ver si el papel que juegan los bots se puede generalizar más allá de un estudio de un caso pero tenemos solamente dos casos y sería súper interesante ver cómo estas dinámicas se desarrollan por ejemplo lo que pasó en Chile con el estallido y el movimiento de bueno de la constitución o muchas de las cosas están pasando en Argentina y el diseño de este estudio en concreto es tal que permitiría perfectamente recopilar datos de otros contextos y hacer el mismo tipo de análisis de forma que se puedan comparar así que la respuesta es que sí gracias pregunta Marcelo Leita sobre el primer estudio el consumo de noticias en la red los consumos de noticias buscados fuera de las redes no es un subconjunto pequeño el consumo de noticias yo creo que es esperable que ese consumo autónomo sea más variado y más infrecuente que el consumo mediado por las redes sociales en este caso en ese caso esperaría encontrar un consumo más segregado de acuerdo con la interpretación canónica del asunto nosotros ahora estamos analizando datos de exposición a noticias en televisión y nuestra asunción de partida es bueno de entrada mucha más gente consume noticias a través de Fox News o CNN en Estados Unidos al menos la televisión sigue siendo la fuente principal de noticias para la mayor parte de la población pero con todo y con eso solamente una minoría de la gente que enciende la tele básicamente consume programas de noticias y esto es algo que estamos analizando ahora con datos de Nielsen y nuestra expectativa es que la polarización ideológica en el caso de los datos que tenemos que son para Estados Unidos nuestra asunción es que estas redes de solapamiento de audiencias revelarían mucha más polarización cuando usamos datos de televisión que cuando usamos datos de la web y la verdad es que no lo estamos encontrando y la razón es decir son redes que son todavía muy densas realmente la plataforma en la que encontramos más polarizaciones es en YouTube pero es una la audiencia base de YouTube que consume contenido político es una audiencia muy específica pero de lo que nos estamos dando cuenta analizando estos datos lo que realmente importa no es tanto la polarización ideológica a la hora de entender la exposición a noticias no tu opinión política yo estoy viendo Fox News todos los días no porque me crea lo que dicen sino porque quiero saber cómo están contando la historia de la transición de poder en este país es decir estamos viendo solamente exposición no si estás de acuerdo o no con lo que estás viendo y no encontramos polarización pero lo que sí que estamos encontrando es que la distancia entre los que están informados y los que no es inmensa y eso es lo que realmente nos está preocupando yo creo que hemos prestado tanta atención a la polarización ideológica que se nos ha olvidado que quizá tendríamos que estar prestando más atención a los que pasan de las noticias cómo están qué tipo de ciudadanos pueden cómo están manteniendo informados de los acontecimientos políticos a través de Facebook y no sabemos porque por definición si no estás consumiendo noticias no estás en nuestros datos y una de las cosas que estamos intentando averiguar ahora es con los datos de televisión o con datos de la red bueno si no accedes a ninguno de estos dominios de fuentes de noticias qué haces con tu tiempo en la red o qué estás viendo en la televisión y entretenimiento entertainment básicamente es la categoría más más prominente en fin pregunta Federico Me gustaría elabores un poco más la relación entre desarrollo de ecosistemas relativamente aislados y polarización ideológica vos decís que el conventional wisdom es que los ecosistemas generan mayores niveles de polarización y decís que no sería tan así qué relación harías vos entre uno y otro podemos pensar que los ecosistemas son quizás el resultado de una polarización previa que se visibiliza más ahora a ver es que cuando hablamos de polarización en realidad podemos estar hablando de cosas muy diferentes por un lado está la polarización partidista luego está la polarización afectiva está la polarización de las élites tenemos la asunción de que los medios de comunicación están también polarizados entonces yo creo que una parte de lo que está sucediendo en este debate es que hablamos de polarización pero estamos hablando de cosas muy distintas y que muchas veces no definimos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de polarización yo creo que es irrefutable que hay creciente fragmentación en la oferta de noticias y hay creciente fragmentación en las audiencias si por eso entendemos que en la medida en que la cola de opciones informativas está creciendo estos son los niche outlets cada vez las audiencias tienen más opciones en las que repartirse y esto es un hecho pero eso no significa que haya más autoselección y más polarización en términos ideológicos y no sé si estoy dando respuesta a la pregunta que has planteado de forma muy directa pero yo diría que hace falta también mucha claridad en este tipo de debates cuando estamos hablando de polarización de fragmentación de qué tipo de fragmentación estamos hablando de qué tipo de polarización estamos hablando porque muchas veces se confunden bajo un mismo concepto fenómenos muy distintos y en parte uno de los motivos que nos llevó a utilizar esta estrategia de análisis de redes fue para medir de una forma muy concreta cuando hablamos de fragmentación o de a qué nos estamos refiriendo en el contexto de nuestro estudio es simplemente que cuando uno mira la coexposición a fuentes distintas es decir a la diversidad de las citas informativas lo que encontramos es que va en aumento no disminuye hay fragmentación de fuentes si el número de nodos se ha multiplicado pero la coexposición a esos nodos hay coexposición a esas fuentes va en aumento también entonces hay mayor fragmentación en términos de oferta pero las audiencias están repartiendo cada vez de forma más diversa entre esas opciones que están disponibles pero cuando hablo de audiencia de nuevo quiero recalcar que es una minoría de la población porque son los que están consumiendo noticias mi pregunta es qué pasa con los que no están consumiendo noticias cómo se mantienen informados y cómo les influye a ese sector de la población lo que esté pasando en las plataformas como Facebook YouTube o Twitter pero fundamentalmente Facebook y YouTube Twitter al fin y al cabo es una plataforma muy rara en la que solo una minoría de la población está conectada en cambio Facebook y YouTube tienen otro tipo de alcance y no sabemos qué está pasando con la gente que no consume noticias Pregunta Tommy si en papel está más polarizado que el diario impreso ¿no? Tommy está más polarizado que la televisión Pues no lo sé porque no tengo datos recientes de la gente que está consumiendo pero bueno los periódicos están en crisis a nivel local yo diría que cada vez existen menos periódicos pero no la respuesta no lo sé yo creo que aquí la dimensión que importa es si son periódicos nacionales o locales y la gente es el punto de referencia es decir yo el punto que trataba de hacerle es simplemente decir como punto de referencia las redes sociales han permitido una menor polarización simplemente porque la gente más rápido puede moverse de un lado al otro y no compra solamente un diario y entonces eso es mi punto de referencia Sí no nuestro punto de referencia también es digamos nuestro punto de referencia no es lo que pasa offline porque en este estudio en concreto no analizamos esos datos pero nuestro punto de referencia es bueno en los últimos cinco años qué está pasando las cosas están cambiando y bueno y la siguiente pregunta que no sé si alguien la tendrá pensado hacer es ¿y qué explica este aumento en la densidad? es decir si solamente utilizáramos datos de computadoras fijas que eso es algo importante básicamente porque la mayoría de los estudios que se han publicado hasta ahora utilizan solamente ese tipo de datos y nosotros lo que mostramos es que cuando eso llegas a las conclusiones opuestas de que cada vez hay más fragmentación entonces la pregunta es ¿y por qué las tecnologías móviles están los móviles las tabletas ¿por qué están diversificando el consumo de noticias? mi respuesta es quizá mi respuesta no sería tanto porque la gente cada vez está menos polarizada yo creo que no es eso lo que estamos mostrando lo que estamos mostrando es que las tecnologías como los agregadores o las plataformas sociales te están apuntando a fuentes diversas y aquí hay otro tipo de estudios que demuestran lo mismo que es lo contrario a lo que todas estas teorías de determinismo tecnológico decían al principio y es que estas tecnologías te van a permitir crear tu propia dieta de noticias según lo que lo que estamos encontrando es lo opuesto que los agregadores las plataformas las redes sociales están canalizando audiencias a fuentes cada vez más diversas y esto lo ves cuando utilizas datos generados a través de móviles y de tablets y entonces a mí lo que me interesa de esto no es tanto porque de nuevo los datos observacionales son muy ricos en un sentido y muy pobres en otro no tenemos información acerca de la motivación de estas personas no sabemos por qué estos panelistas que estamos observando deciden ir a todas estas fuentes de información no les hemos preguntado y nadie les ha preguntado pero hay un aspecto de diseño tecnológico que parece que está digamos rompiendo estas burbujas de filtro no sé si rompiendo es la palabra adecuada porque yo creo que estas burbujas de filtro nunca existieron pero es verdad que comparado con datos de computador que es lo que hacíamos antes de que las tecnologías móviles fueran tan prevalentes las tecnologías móviles han facilitado diversificar esas dietas todavía más que es lo contrario de lo que mucha gente decía y ese es nuestro punto de referencia temporal pero también en términos de qué tipo de tecnologías estás utilizando para consumir noticias pregunta Facundo Suenso ¿cómo impactan los agregadores de noticias y los algoritmos de búsqueda en estas redes? ¿hay evidencia por ejemplo de que Google no tiene que concentrar en pocos jugadores la recomendación de noticias? La última parte de la pregunta no te he escuchado Google News tiende a concentrar en pocos jugadores la recomendación de noticias y entonces eso concentraría el consumo de noticias supongo Facundo corregime si lo dije mal perfecto gracias sí a ver realmente una de las siguientes cosas que queremos hacer es ver qué pasa dentro de estos medios es decir nosotros sabemos cuánta gente va al New York Times pero no tenemos ni idea de qué historias están leyendo y es muy factible que la polarización o que cierta cierta crusterización suceda dentro de New York Times es decir que ciertas historias noticias concretas sean más prevalentes entre ciertos se lean de forma más prevalente entre ciertos sectores de la población que otros quiero decir lo que estoy diciendo es que la forma en la que hemos agregado los datos o la forma en la que Comscore agrega los datos puede estar ocultando dinámicas que serían visibles si analizáramos otra unidad de análisis que no es el periódico o el dominio sino las historias en concreto que la gente está leyendo compartiendo entonces en términos de concentración es verdad que digamos estas grandes fuentes CNN The New York Times Fox News son las que acumulan la mayor parte de audiencias pero no sabemos realmente qué tipo de noticias la gente está consumiendo dentro de esas fuentes de noticias y una de las hipótesis que queremos intentar testear en futuro trabajo es bueno de entrada si vas a New York Times estás realmente consumiendo noticias políticas o te vas directamente a la sección de cocina porque puede ser que estés leyendo recetas en lugar de noticias y eso es algo que ahora mismo no podemos identificar y la segunda es hay mucha diversidad dentro de un mismo medio de comunicación y quizá ahí vemos más evidencia de polarización es decir la gente que está compartiendo URLs que van a New York Times en Facebook los republicanos puede que compartan ciertos URLs los demócratas puede que compartan otros y eso es algo que no podemos observar si solo tenemos datos a nivel agregado del periódico entero entonces estas dinámicas de centralización puede que sean un artefacto de nuestra unidad y análisis que es el dominio en lugar de la historia de las historias concretas que la gente lee o comparte tiene sentido lo que no sé si estoy hablando en spanglish ahora mismo o en qué pero básicamente es yo creo que te entendemos perfecto te entendemos perfecto pero obviamente yo creo que para responder a tu pregunta tendríamos que hacer más análisis con otro con otro tipo de agregación de datos una pregunta de Silvia Ramírez Helves entiendo que la explicación que brindan es que la polarización ideológica que pareciera evidenciarse en la sociedad estudiada en el trabajo 1 se asocia más a quienes no consumen noticias que a quienes no consumen pero me pregunto si hay algún modo de analizar de qué modo leen las noticias quienes leen todo si no suelen leer todo para confirmar su propia postura sí es una posibilidad por eso decía que por ejemplo ahora mismo estamos estoy involucrada en un proyecto con Facebook y un equipo de académicos de 12 instituciones distintas cuyo objetivo es analizar el impacto que Facebook como plataforma ha tenido durante las elecciones registramos estudios en fin es un proyecto que empezamos en marzo del año pasado y aún no hemos empezado a analizar datos pero empezaremos pronto pero la idea es que con este tipo de datos tendremos más granularidad de nuevo para entender no solamente a qué estás expuesto sino cómo reaccionas a ese contenido en términos de engagement en términos de si vas a compartir esa noticia pero dentro de Facebook en términos de tu reacción entonces todos estos de los emoticons de si reaccionas enfadado o contento todo esto nos va a dar quizá un poco más de información acerca de cómo la gente procesa la información a la que está expuesta porque de nuevo estamos mezclando muchas cosas cuando solamente medimos si has visitado un link y no sabemos cómo has reaccionado a esa información y eso es algo sobre lo que bueno ahora mismo no puedo decir mucho porque con los datos que nos proporcionan Conskornielsen no tenemos ese tipo de información la otra cosa que puedo decir yo creo que realmente hace falta hacer más investigación que combine varias fuentes de datos los datos observacionales como digo son muy buenos para ciertas cosas pero muy limitados para otras y si pudiéramos compaginar encuestas con datos observacionales para medir de forma fidedigna la exposición a información pero después también poder medir las motivaciones o las opiniones de las personas que están expuestas a esa información yo creo que eso nos daría más material para poder dar respuesta a este tipo de preguntas que son preguntas súper importantes De Germán Feyerher muy interesante en casi todos los modelos de política democrática la principal restricción o constraint es la información si no hay burbuja ni cambios en la exposición ¿cambia algo? por ejemplo la calidad de la información y clickbait versus noticias con información más sustantiva Bueno a ver clickbait es un fenómeno en el que incluso los medios de comunicación legítimos que todos podríamos yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que publican periodismo de calidad también hacen clickbait porque también quieren aumentar el número de gente que accede a sus noticias clickbait es una estrategia de adaptación al entorno los gobiernos usan clickbait todo el mundo usa clickbait básicamente entonces la pregunta es ¿qué hay detrás de ese clickbait? y evidentemente la calidad importa es un poco complicado cuando nosotros estábamos compilando la lista de noticias de fuentes de información que bueno legítimas bueno tenemos fuentes como Breitbart incluso Fox News es una fuente legítima o sea Fox News es realmente uno de los principales propulsores de desinformación ahora mismo hay muchísima obsesión con los bots y los trolls rusos pero ¿qué pasa con Fox? y entonces es complicado si no se puede hablar de calidad no creo que hablar de calidad ayude a clasificar estoy de acuerdo que yo yo creo que podríamos ponernos de acuerdo en lo que constituyen noticias de calidad pero a la hora de hacer pero es una slippery slope es Breitbart una fuente de calidad no pero yo creo que la pregunta es ¿se adhieren estas organizaciones a ciertas normas periodísticas editoriales que todos podemos estar de acuerdo se corresponden con el periodismo y a partir de ahí la calidad es algo un poco más subjetivo que yo diría no sé a mí es complicado medir eso empíricamente y en el contexto de identificar desinformación y misinformación pues los fact checkers bueno las bases de datos que se están creando de noticias que son falsas o no de todo fidedignas no siempre provienen de los mismos es decir a veces provienen de medios que consideraríamos de calidad entonces yo creo que si medimos la calidad a nivel de historias concretas o de noticias concretas podemos usar estos criterios de fact check por ejemplo pero digamos asignar etiquetas de calidad a medios enteros es un poco más complicado pregunta Alejandro Topoulos ¿qué se sabe de la influencia de las políticas de moderación etiquetado como mencionaste vos no lo leíste querés dar retuit de las redes sociales que se plantearon este año pues me parece que este año han funcionado mucho mejor desde ese punto de vista y yo creo que es importante yo creo que la dificultad aquí y el debate que deberíamos tener es queremos que estas plataformas regulen el speech es algo a lo que aspiramos porque yo creo que eso es muy peligroso también y es otra slippery slope y esto va es una cuestión normativa y en el trasfondo de todo este tipo de trabajo siempre está la asunción de cuál es el papel que la información juega en una democracia y al final y muchos de estos pilares sobre los que se funda este tipo de trabajo son pilares normativos sobre los que la evidencia empírica tiene poco que decir y del mismo modo queremos que estas plataformas jueguen este rol de moderar contenido de editorializar nuestros feeds y muchas veces en estos debates públicos que se están teniendo me da la impresión de que estamos pidiendo a estas empresas que solucionen lo que nosotros como sociedad no somos capaces de solucionar muchas veces ahora que entiendo un poco mejor las estrategias es decir para poder moderar las dificultades que tienen Facebook y Twitter es que el contenido se genera de abajo arriba no se genera de forma centralizada no hay un editor o un equipo de periodistas que pasan por unos editores y eso significa que tienes que diseñar técnicas automatizadas para identificar contenido que puede ser misleading o que contenido que estaríamos de acuerdo que hay que eliminar de esas plataformas pero esto tienes que diseñar una tecnología que te permite hacer esto a escala porque hay literalmente millones y millones de mensajes que se están generando es imposible hacer esto con un equipo humano y estas tecnologías no son perfectas los clasificadores es parecido al clasificador que utilizamos para identificar a robots siempre hay ruido si te va a escapar siempre hay algo no es una ciencia perfecta son modelos probabilísticos que asignan probabilidades a contenidos en función de una serie de características de ese contenido le dan una probabilidad de que sea contenido legítimo o ilegítimo pero estas técnicas no son perfectas y siempre se van a escapar cosas y siempre vamos a poder encontrar ejemplos de mensajes que deberían haber sido eliminados y que no han sido eliminados y la otra pregunta es esto que está haciendo Twitter con Trump de etiquetar sus mensajes hay críticos que dicen que no es suficiente que realmente Trump ha violado tantas veces las políticas de la plataforma que deberían haber borrado su cuenta porque en otros casos las han borrado pero se puede hacer esto con un presidente a mí son preguntas que yo creo que nosotros como sociedad nos costaría mucho ponernos de acuerdo porque tratan sobre temas de free speech y de cómo concebimos nuestras democracias y estamos esperando a que estas plataformas lo solucionen por nosotros que me parece es complicado acá hay dos preguntas que en realidad están relacionadas así que las leo juntas tu interpretación de los hallazgos subraya el contraste de la interpretación canónica si no estamos observando segregación y burbujas ¿a qué atribuirías el solapamiento de audiencias crecientes? ¿por qué el consumo sería distinto en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio? pregunta Marcelo y Tommy se conda la pregunta de Marcelo ¿es un efecto de distinta población todo el mundo móvil o high skill desktop o es un tema de mayor privacidad en el mundo? Es un tema de diseño tecnológico de las affordances que el diseño de las tecnologías hacen disponibles es decir hay ciertas cosas que podemos hacer porque las tecnologías fueron diseñadas para facilitar ese tipo de actividades yo creo que que es una cuestión de la y esto a mí digamos me da esperanza porque significa que podemos si hay algo que no nos gusta si cambiamos el diseño de la tecnología podemos reconducir las dinámicas que no funcionan como deberían de funcionar y en este caso de nuevo nosotros no lo mostramos directamente en este artículo pero citamos trabajo que sí que lo hace los agregadores las redes sociales diversifican la exposición de noticias de nuevo esto no significa yo creo que realmente la cuestión de la literacy de los skills es súper importante pero en concreto lo que importa aquí es interés político la mayoría de los usuarios de estas tecnologías que están interesados en política que están engaged no son representativos de la población es decir la gente que está involucrada políticamente no es y que siguen las noticias de forma voluntaria no son representativos de la población es lo que estamos encontrando entonces high political interest low political interest esta es la categoría que importa desde el punto de vista y la literacy se están haciendo en la lucha contra la desinformación ¿cómo se dice literacy en español en castellano? Alfabetización competencias la alfabetización en términos de bueno se han puesto en marcha muchos programas para educar a los usuarios de los medios sociales es decir hay evidencia que sugiere que la edad está correlacionada con la probabilidad de difundir desinformación parece que no hay tanto filtro y puede que sea un problema de alfabetización entonces hay muchas estrategias que se han puesto en marcha para intentar aumentar bueno pues antes de compartir un enlace asegúrate de que la fuente de la que proviene es legítima en todas estas cosas pero yo creo que la clave fundamental realmente es la de interés político los que tienen interés y los que no y los que no tienen interés también votan pero en base a qué información esa es la pregunta y otra de las cosas que han cambiado en este entorno en las redes sociales es la capacidad de hacer targeting a poblaciones que pueden ser especialmente vulnerables a ciertas campañas de desinformación y esto es algo sobre lo que también tenemos muy poca evidencia en parte porque estos datos requerirían colaborar con Facebook y esto es algo que estamos intentando hacer ahora pero que depende de que ellos estén dispuestos a compartir estos datos no son datos abiertos al público o que uno pueda comprar cómo comprar esos datos de NIRSEN o de Comscore y eso es algo que yo creo que tenemos que sobre lo que hay muchas incógnitas en estas campañas de targeting quiénes son las poblaciones vulnerables y cómo se identifican cómo hacen ese targeting y es efectivo el targeting porque también es verdad que tampoco sabemos si es efectivo la asunción es que sí que lo es pero quizá no lo sea tengo una pregunta un poco más general que tiene que ver con que yo entiendo que no hay evidencia de estos efectos de polarización y segregación en el research en el research en general no se ve esta evidencia pero después de repente leemos en las noticias que 73% de los votantes republicanos creen que la elección fue rigged fue tramposa en Estados Unidos entonces uno piensa si leyeran el New York Times o vieran CNN no podrían pensar esto y entonces es muy tentador pensar que bueno que solo leen Fox News o Breitbart y por eso pero es el 73% no son cinco votantes republicanos perdidos no sé en Oklahoma o en North Dakota ¿por qué pasa esto? sería mi pregunta No tengo una respuesta clara pero yo creo que otra de las cosas que estas elecciones han puesto de manifiesto es los límites de nuestras herramientas de medición y los postes y los survey researchers están en plena crisis existencial porque de nuevo han fallado en sus modelos predictivos y entonces hacen un paralelismo con lo que nosotros encontramos si tú hay un sector de la población que es invisible para estos datos de encuestas que simplemente no responden a las encuestas y por lo tanto no puedes usar sus opiniones sus creencias sus comportamientos para hacer tus modelos predictivos y por eso están fallando hay un sector de la población que sistemáticamente que probablemente está correlacionado con su apoyo con Trump o con el Partido Republicano sistemáticamente se niegan a responder encuestas y estas están todavía en fase de autopsia los pollsters y los survey researchers están todavía intentando entender qué ha pasado por segunda vez que han hecho mal pero básicamente hay un consenso en que lo que se ha hecho mal es que hay un sector de la población que sistemáticamente no responde a estas encuestas del mismo modo hay un sector de la población digital que nosotros no estamos observando en nuestros estudios cuando estudiamos el consumo de noticias porque no están donde queremos que estén entonces la pregunta es ¿habrá que ir a dónde están? y dónde están puede que sea 4chan en Reddit o canales radicales en YouTube no sé dónde están Facebook si sigues a grupos en Facebook que son conspiratores a lo mejor no hace falta ni que veas Fox simplemente es cuestión de seguir a ciertos grupos en Facebook y para mí lo más importante ahora es ¿a dónde vamos para entender de dónde sale por qué ese 73% o sea qué información consume ese 73% de la población pero tenemos digamos estamos encontrando un límite en cómo las herramientas de medición que llevamos usando durante años y años nos están fallando porque no nos están permitiendo iluminar un sector de la población que decide estar under the radar no quieren no quieren dar información y con datos observacionales la esperanza que hay es que no hace falta que te cojan el teléfono y respondan a tus preguntas al menos podemos intentar averiguar dónde van e intentar entender qué está pasando quizá incluso con trabajo etnográfico es decir estaba leyendo no hace falta simpatizar pero construir empatía con ese sector de la población es importante entender los motivos que les lleva apoyar a Trump a pesar de todo lo que ha pasado y hablo de Trump pero en otros países podríamos hacer llegar a la misma conclusión digamos el fenómeno es global no solamente ataña a Estados Unidos pero yo creo que empatizar con esta población nos podría ayudar a diseñar quizá otro tipo de cuestionarios o otro tipo de estrategias para medir lo que hacen como consumir información y yo creo que eso no se ha hecho no nos hemos tomado en serio y habrá que hacerlo en el futuro porque es como un gran agujero negro es un blind spot que tenemos Una pregunta más sobre lo que decías de los pollsters dice Federico Márquez tan mal le fue todos anticiparon un triunfo de Biden y ganó Biden cierto que por menos puntos de los anticipados pero eso ya no sería pedir mucho a los pollsters A ver yo no seré la que diga que los pollsters se van a yo creo que es mejor medir que no medir pero también es legítima la pregunta de si los pollsters y los forecast las predicciones tienen un impacto y esto se ha demostrado también como reportas esas predicciones tiene un impacto en la decisión de las personas de votar de ir a votar por ejemplo y pueden ser efectos negativos estas predicciones y proyecciones que se publican y que ocupan que se hacen en parte para tener tráfico de audiencia porque mucha gente muchos de nosotros estábamos obsesionando puede que estés causando daño es decir no se trata solamente de decir bueno hubo un error pero yo creo que la situación es peor de la que esta pregunta refleja yo creo que realmente es una situación seria y hay que hacer autoreflexión y al menos aquí se está haciendo mucha autocrítica yo creo que es importante y necesaria yo creo que han fallado de forma drástica por segunda vez intentaron corregir por los problemas que hubieron en las elecciones anteriores pero ni siquiera la performance ha sido todavía peor porque ni siquiera con esas correcciones han conseguido anticipar el apoyo que Trump ha recibido que es para mí o sea Biden ha ganado pero Trump ha conseguido es el segundo candidato con mayores votos en la historia de la democracia en este país es decir que no ha ganado Biden pero casi no gana ¿no? es decir y bueno en fin yo creo que hay que hacer que tenemos que hacer autocrítica yo no uso mucho polls y surveys pero en general en todos los que nos dedicamos a analizar este tipo de dinámicas tenemos que intentar ser más imaginativos y más creativos a la hora de entender lo que la gente hace no lo que nos gustaría que hicieran sino lo que está pasando Bueno Sandra muchísimas gracias no hay más preguntas acá la verdad que es súper interesante es interesante las investigaciones que van contra como la canónica de la realidad o preocupante o los media panics de esto nos va a fragmentar nunca vamos a hablar entre nosotros etcétera muchísimas gracias por participar del seminario de San Andrés seguramente lo subamos al canal de YouTube de la universidad te avisamos cuando esté gracias a todos los miembros del público por las preguntas y los comentarios gracias ha sido un placer